Les voy a hacer un pequeño desempaquetado muy rápido, un review muy rápido, porque no tengo tiempo. Estamos casi al salir y por lo tanto vamos a ver. Aquí está, es el Mavic Air 2S, acompáñame. Aquí está la cajita. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Aquí están los anillos de seguridad. Acaba de salir. Olor a nuevo. Aquí está la presentación. Una bolsita. Material resistente. Aquí nos dice que son unos accesorios o al parecer esto es una guía rápida. Este paquete es el Fly More Combo. O sea, lo tiene todo menos el control. A ver, al menos el control, Smart Controller. Aquí está el bicho. Aquí está el bichito. Aquí deben estar las baterías porque pesa bastante. Este es el control. Es los puertos para cargar las baterías. Ahora se los enseño. Ahora se los enseño. Gumentas, gumentas y no hay más nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero es esta caja de acá que es donde vienen las baterías. Tenemos una batería. Como les dije, es un revisado, un desempaquetado bien rápido. Fugaz. Aquí están las baterías. Aquí están las baterías. Con una batería. Ajá. El cargador. De la pared. Y aquí está la otra batería. ¿Esto qué es? Esto qué es? Esto parece que es para cargar una sola batería. Si quieres cargarlo con el multicargador. O no, 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 no. Esto es para enganchárselo a la batería y tiene dos puertos USB de salida para cargar los dispositivos. Ok. Aquí está el multicargador para tres baterías. Ajá. Y acá está el control. Aquí está el control. Ahora vamos a poner nuestro teléfono. Y aquí es donde están los Justy. Entonces lo vamos a poner acá. Ok. Ok. Disculpa. Ok. Y aquí está nuestro... Hay el momento. Vamos a ver con los accesorios. Aquí los accesorios deben estar, bueno, la guía rápida. Tenemos juegos de hélices. Veamos que tenemos un juego de hélices. Bueno, bastante juegos de hélices de refuerzo. ¿Y esto qué es? Aquí es donde están, aquí es donde están los filtros. Debe estar densidad neutra y demás. Aquí tenemos para los diferentes, distintos tipos. distintos tipos de teléfonos para hacer la conexión entre el control y el smartphone. Tenemos un juego de joystick nuevos. Y aquí tenemos un cable C y USB. No hay más nada. Además de los juegos de hélices. Perfecto. Esto es todo. Esto es todo lo que trajo el kit. Bueno y eso es todo amigos. Y voy saliendo rapidito que se me va el avión. ¡Nos vemos!